Los que estamos acá en verano, nos pasan cosas producto de ese calor aumentado en el ambiente, en la temperatura ambiente, nos van pasando cosas, ¿no? Entonces, pita es fuego más agua, ¿sí? Nosotros, según Ayurveda, o para Ayurveda, tenemos tres doyas, ¿sí? Que son obviotipos, bata, pita y kafa, y nosotros somos una combinación de estas energías. Estas energías, en realidad, están compuestas por los elementos, ¿sí? Esos cinco elementos, agua, tierra, fuego, aire y éter, ¿bien? El éter es el espacio. Con lo cual, pita, que es el doya que nos importa hoy, es fuego más agua. Claro, llega el verano, ¿qué se te va a activar? Claramente, el fuego. ¿Por qué? Porque hay una teoría que dice que lo parecido incrementa lo parecido. Entonces, claro, yo pongo más fuego al fuego, incremento. ¿Y qué quiere decir esto de poner más fuego al fuego? Claro, la temperatura aumentó, ya eso es poner más fuego, ¿bien? Hay más sol, porque tenemos, por un lado, más horas de sol, pero a su vez, más calor, ¿sí? Más horas de sol durante el verano. Entonces, todo eso hace que aumente. Si yo tengo un pita importante, ¿sí? En mi biología, en mi constitución, tengo un pita importante, claramente yo voy a aumentar mi doya pita. Y una forma de manifestarse es a través de todos los síntomas a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque todos los doyas, primariamente, se van a acumular en todo lo que es tubo digestivo. Pita, específicamente, lo va a hacer en el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Y hay gastritis. La gastritis es cuando, por ejemplo, tenemos acidez, ¿sí? Tenemos un ardor acá en la boca del estómago, y ese ardor muchas veces sube por acá arriba, por acá arriba. Llega a la boca, cuando ya es algo más antiguo. Llega a la boca, eso se llama reflujo, ¿sí? Cuando yo estoy repitiendo la comida, pero que me llega hasta acá. Y puede llegar a dar un gusto feo en la boca, un gusto amargo, que es esa acidez bien propia de acá. ¿Cuál es el problema de tener acidez en la boca? ¿Bien? El problema es que se te van a caer todos los dientes. Y vos vas a ir al... Cancelamos, ¿no? No va a pasar. Pero digo, si yo mantengo esa acidez, ¿sí? Producto de un reflujo crónico, producto de un bruxismo crónico, que ahora voy a explicar por qué se relaciona con pita también el bruxismo. Yo voy a ir al odontólogo, que me pongan implantes, voy a gastar un montón de dinero en implantes, sigue implante, sigue implante, sigue implante, y se me van a caer todos los dientes. ¿Por qué? Porque la acidez va a hacer que se me modifique todo, digamos, que no... que se me empiece a lastimar la boca, ¿bien? Y el problema no está en que me pongo un implante y ya se ha resolvido el problema. El problema está en la acidez, ¿sí? Y el bruxismo, que es un síntoma muy de pita, ¿sí? Muy, muy de pita. ¿Por qué? El bruxismo es cuando yo muerdo sin estar comiendo, ¿bien? Normalmente el bruxismo aparece de noche. Pero hay personas que también lo tienen a lo largo del día. Eso hace que se empiece a lastimar toda la placa, o sea, a nivel dentario produce un montón de cuestiones que yo por ahí no soy muy especialista en eso. Pero a nivel digestivo y a nivel corporal, para el estómago estamos por recibir comida, ¿sí? Yo estoy masticando, para el estómago estoy por recibir comida y la comida nunca llega. Con lo cual, el estómago se prepara para recibir esa comida y libera mayor acidez, pero la comida nunca llega. Entonces, eso da más acidez. Es un ciclo ahí que hay que romper, ¿bien? ¿Y por qué digo que es un síntoma muy de pita? Porque la masticación ya de por sí, la masticación ya de por sí, eso del síntoma, digamos, es como la acción más agresiva que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿sí? Este acto de comer, ¿bien? Es un acto agresivo en el cual, cuando ingiero un alimento, lo estoy desgarrando, lo estoy desmenuzando, lo estoy haciendo más chiquitito, lo estoy haciendo, digamos, en esta parte de la digestión, hago que el alimento que es grande, lo hago chiquitito, para que cuando llegue al estómago ya sea más fácil digerirlo, ¿bien? Eso, eso. Entonces, es el acto más violento, podríamos decirlo, más agresivo que tenemos en el cuerpo. Y pita es fuego, con lo cual, un pita se relaciona el fuego con la agresividad, ¿bien? Siempre podemos estar o en equilibrio o en desequilibrio, ¿bien? Entonces, pita en desequilibrio, es agresivo. Es muy violento. El bruxismo es una forma de no manifestar sanamente la agresividad. O sea, no estoy manifestando mi agresividad, estoy reenojado, estoy muy enojado, no manifiesto sanamente mi agresividad y me muerdo, ¿bien? O sea, es... Yo puedo manifestar o no manifestar la agresividad, ¿sí? Es como algo... Encima, en nuestra sociedad, donde estamos... A ver, obviamente estamos de acuerdo que la agresividad no es algo positivo, ¿sí? Estamos de acuerdo que el enojo no es positivo, que la ira no es positiva, ¿bien? Pero nosotros somos humanos, ¿sí? Entonces, al bajar a la tierra, al descender a esta dimensión, experimentamos también emociones negativas. El problema es cuando yo perduro en el tiempo. Claro, al no trabajar conscientemente sobre ese enojo que tengo, me estoy comiendo literalmente el enojo y estoy manifestando o desarrollando un bruxismo, ¿sí? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo yo trabajo con mis emociones? No digo la agresividad es buena, mala, sino bien cómo la trabajo yo, porque si no la trabajo, bruxismo, por ejemplo, acidez, ¿sí? Problemas hepáticos, ¿por qué? Problemas en la piel. ¿Bien? No solo el enojo, hablo en general de todo lo que es emociones de fuego que están relacionadas con el calor, fuego, calor, y con el doyapita. Emociones de fuego, otras, la exigencia retípica de estos tiempos y como estamos limpiando un montonazo, ¿bien? Estamos limpiando, estamos cambiando del hacer al ser, hacer al ser, ¿bien? Estamos haciendo ese cambio, entonces se empieza a manifestar mucho el fuego, más en verano, mucho más en verano. Entonces, claro, la exigencia es muy del hacer, ¿sí? Yo me exijo, ¿no? Estoy, o me exigen, me exigen, tengo un jefe que me reexige, que me manipula, pita, ¿dónde está ese pita? ¿dónde está ese fuego en ti que te viene por afuera? Y te viene en forma de un manipulador, ¿bien? Te viene en forma de una persona que te exige, que te manipula, que te controla, que es autoritaria, que llega a ser agresiva, ¿sí? Eso es, en realidad, si a mí me molesta, que seguramente esa energía me va a molestar, es porque es mío, ¿bien? Entonces, ¿dónde está ese fuego? ¿Dónde lo estás manifestando, ¿no? ¿Dónde está, o por qué no lo podés, digamos, expresar de una manera sana y aparece como un jefe de estas características, por ejemplo, ¿bien? Entonces, los órganos que más se suelen, digamos, lastimar con el fuego aumentado, ustedes piensen, llévenlo a algo muy visual y muy gráfico, ¿qué es? Un bosque se está incendiando, ¿sí? Se prendió fuego el bosque, ¿bien? Y el fuego en sí no va a decir, ay, che, no, estoy quemando demasiado acá, me parece que ya me copé y estoy quemando demasiados árboles. El fuego no tiene, el fuego va a quemar todo, va a arrasar con todo, mientras está encendido va a arrasar con todo y en el cuerpo pasa exactamente lo mismo, el fuego, mientras está encendido, arrasa con todo, no mide. Ese es el problema del fuego, ¿bien? Cuando yo no canalizo y no tengo la capacidad de decir, de dirigir mi fuego, que es una de las características más bonitas que tiene el fuego, en realidad, que tiene un gran poder de dirección, o sea, yo sé lo que quiero y lo direcciono, para eso sirve el fuego. Si yo no tengo fuego, yo no tengo esa capacidad de direccionar lo que quiero, ¿bien? Por eso importa el fuego. Ahora, si yo tengo fuego, pero me empiezo a, no, que el vecino me molesta, no, que mi papá me molesta, no, que mi mamá, no, que mi mujer, no, que mi novio, no, que mi amiga, empiezo en esa secuencia, empiezo a, a no saber direccionar mi fuego y termino enojada con el mundo entero y, o por ejemplo, en plan, no, esto no lo hago bien, me vuelvo muy meticulosa, ¿sí? Esa es otra característica, me vuelvo muy meticulosa, no sé, no, esto no me sale bien, no, esto lo podría hacer mejor, no, esto no, 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 o sea, como que me voy poniendo trabas porque estoy hiper meticulosa e hiper exigente. Y encima, es verano y yo decido tomar sol a las 2 de la tarde y, o salir a correr a las 2 de la tarde, bueno, chau, el pita se va, se enciende todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Y porque estoy metiéndole fuego al fuego y encima, sumado, así como, por ejemplo, mucha carne, muchos alimentos fritos, mucho alcohol, el alcohol a un pita, ¿qué le pasa? Le das alcohol a un pita y se repelió, se empezó a desconocer con la familia, con los amigos, ya no sabés ni quién es, se empieza a pelear con el mundo entero, ¿bien? ¿Por qué? Porque le estás dando alcohol a alguien que ya tiene mucho fuego, ¿bien? Entonces, el tema es saber, primero para mí, dirigir ese fuego, ese fuego, no lo gastes en enojarte con el universo, en ponerte tantas trabas y ser hiper meticuloso e hiper exigente con vos o con los demás, ¿no? En querer controlar todo, no, esto, si yo lo hago de esta forma va a ser así y todo esto va a salir de esta manera, no, pero si yo hago tal cosa el otro, no, no quieras controlar todo, porque ahí lo que estás haciendo es aumentar tu fuego, ¿sí? Eso es muy importante a nivel emocional entender, digamos, que eso está pulsando, porque cuando yo manifiesto una enfermedad, independientemente si es verano y ya hay más chance de que yo manifieste una enfermedad de fuego, independientemente de eso, si yo no entiendo estas emociones que pulsan y que si yo estoy manifestando una enfermedad de fuego y es que yo en algún punto tengo estas emociones aquí, esto se va a seguir, digamos, sucediendo, ¿bien? Porque es la base, es la raíz, ¿sí? El omeprasol y la ranitidina acá no tiene mucho que hacer, me explico, son dos medicaciones para la acidez, lo que van a hacer es bajarte la acidez, pero te van a traer 500.000 problemas, no voy a hablar de eso ahora, pero digo, el problema no es, ah, no, bajamos la acidez, no, hay que bajar la acidez interna, ¿sí? Ese fuego interno que está mal direccionado, ¿por qué? Porque yo se lo estoy dando a la afuera, ¿sí? Estoy rajasica, o sea, le estoy dando todo ese fuego a la afuera, en vez de direccionarlo para lo que yo quiero, le estoy dando la atención en el afuera, y ahí yo pierdo mi centro, pierdo mi centro y pierdo también de paso mi salud, en algún punto, si esto lo cronifico, pierdo mi salud, ¿bien? ¿bien?